Este espacio para nosotros constituye precisamente ese interés, ese entusiasmo que tenemos por que en Chiapas sucedan cosas distintas. Hay un esfuerzo de parte del gobierno federal para desplegar una red y ahí es donde necesitamos de la iniciativa privada de las empresas para que acompañen ese esfuerzo. Estamos construyendo esta política pública que nos permita alinear obviamente los intereses del Estado con los intereses también de las empresas, trayendo un satisfactor como es el Internet, que ya no es un lujo. Ese es el compromiso principalmente en esta administración del gobernador Rutil Escandón.